Hola buenas, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a hacer una demostración de cómo hacer un sencillo montaje fotográfico usando la herramienta gratuita de manipulación fotográfica GIMP y bueno, pues vamos a empezar primero buscando un par de imágenes, vamos a buscar la imagen por ejemplo de una bolera, nos vamos aquí a imágenes y para asegurarnos de que tenga una buena calidad vamos a darle a un tamaño mayor que 800x600, no es que sea muy grande pero bueno, el mínimo esta por ejemplo podría valer, vemos el tamaño completo y la arrastramos y la pegamos aquí en el escritorio ahora vamos a buscar otra imagen, por ejemplo en lugar de la bolera de un bolo, uy, ping no, perdón, ping, bueno vale, da igual, ha salido, esta puede valer la vemos a tamaño completo y de nuevo pinchamos, arrastramos y la dejamos aquí las dos fotos en el escritorio nos vamos a la web GIMP.org que es la web oficial de la aplicación GIMP y aquí tenemos un botón que pone download, descarga, pues simplemente pinchamos nos preguntará donde lo queremos guardar, voy a elegir el escritorio, bueno aquí tenemos diversas opciones, aquí tenemos GIMP para Windows Windows y el enlace lo tenemos aquí, instalación para Windows XP con service pack o posterior pinchamos como digo aquí en el enlace descargará una página externa donde está alojado, esperamos un poquito y enseguida aparecerá una ventana preguntándonos donde queremos guardarlo vale, guardamos, elegimos también el escritorio guardar no tarda mucho, no es un archivo muy grande y una vez que ha terminado, hacemos doble clic en el instalador le damos que sí, ejecutar, siguiente, siguiente, pinchamos ahora en instalar ahora y una vez terminado, pinchamos en finalizar y si dejamos marcada la casilla, se abrirá automáticamente la aplicación GIMP la primera vez puede que tarde un poquito más, pero ya a partir de la primera ejecución, la primera vez que abramos GIMP, ya las siguientes tardarán algo menos bien, una vez que ya tenemos el programa, podemos abrir las imágenes, podemos abrirlas de dos maneras, o bien dentro de la propia aplicación GIMP usando el archivo, el menú archivo abrir o yo prefiero una más rápida que es pinchar en la imagen que queremos, por ejemplo la bolera, vamos a seleccionar solo una y podemos utilizar la opción edit with GIMP y automáticamente nos va a abrir esa imagen en GIMP, ya tenemos una, ahora vamos a abrir la segunda fotografía, Editing GIMP lo primero que vamos a hacer es llevarnos esta fotografía tal cual está a la fotografía de destino, para eso paso número 1, pinchamos en seleccionar todo ya vemos como hay una línea discontinua que se mueve que nos indica que ya está todo seleccionado, ahora vamos a decirle que eso es lo que queremos copiar con el menú Editar, Copiar, nos vamos a la fotografía de destino y le decimos que lo que hemos copiado lo queremos pegar vamos a ir como decía a Editar, Pegar como, Nueva capa, es muy importante seguir este paso y no pegar directamente bien, aparentemente hemos tapado, hemos bloqueado la imagen inferior, vamos a abrir un poquito, vamos a mover esto pero la siguiente, la imagen de abajo sigue estando visible, si quito aquí el ojo, la visibilidad de la capa, vemos como la imagen original sigue estando lo que tenemos que hacer son dos cosas, cambiar el tamaño de la imagen superior y recortar toda la parte blanca que sobra para cambiar el tamaño vamos a utilizar este botón de aquí, si lo dejamos quieto vemos que el atajo de teclado es mayúscula 7 si apretamos al mismo tiempo la tecla mayúscula y la tecla T, hace lo mismo que si pinchamos este botón pinchamos y es muy importante para no deformar la fotografía, pinchar el botón mantener proporción si ahora cambio el tamaño veo como, quizás no se ve muy bien pero fijaos en la mano como se va deformando o la puedo estirar para que eso no se produzca lo voy a dar a cancelar y la imagen siempre mantenga las mismas proporciones pincho aquí en mantener proporción o aprieto la tecla control, yo prefiero nunca deformar hacemos la imagen más pequeña, vamos a hacerlo hasta aquí y pinchamos en escala, eso nos va a cambiar el tamaño ahora nos vamos a la tecla mover o más fácil con la tecla M y ahora podemos mover la imagen al centro todavía tenemos que cambiarle un poco el tamaño así que pinchamos en el botón escalar lo hacemos todavía un poco más pequeña, pinchamos en escala, volvemos a la tecla M para mover o aquí el botón pero insisto que la tecla M es más cómodo y un poquito más pequeño todavía, volvemos a pinchar y hacemos, ahí puede valer, escala, ahora con la M movemos, vamos a dejarlo ahí por ejemplo bien, ahora para poder recortar mejor vamos a hacer un poco de zoom, pinchamos aquí en la parte inferior vamos a elegir de momento un zoom de 200, bajamos con la barra de desplazamiento o también podemos apretar la tecla espacio y con la tecla espacio podemos mover el ratón y nos podemos desplazar hacemos otro zoom, por ejemplo 150, podemos escribirlo a mano, pinchamos intro y cambiaremos el zoom en este caso 200 me parece correcto bien, ahora para poder eliminar la parte que sobra vamos a utilizar una técnica que se llama máscara de capa y para hacerlo es muy sencillo, pinchamos con el botón derecho en la capa que estamos trabajando que es esta de aquí, la del bolo, pinchamos con el botón derecho y nos vamos a la opción añadir máscara de capa, esa opción también está disponible en el menú capa, máscara, añadir máscara de capa pero desde aquí lo podemos hacer más rápido, decía botón derecho, añadir máscara de capa damos a añadir y vemos como aquí a la derecha junto a la capa original ha aparecido otra nueva capa asociada toda de blanco, esto quiere decir lo siguiente, cada vez que pintemos en color negro con la herramienta pincel o la tecla P vamos a borrar, vamos a hacer transparente, podemos cambiar el tamaño del pincel pinchando en escala, ampliamos, vamos a poner de momento el máximo que es 10 para ir muy rápido y ahora como decía puedo seguir con el pincel, ahora está claro que el pincel es demasiado grande pongo un pincel más pequeño y voy a hacer algo más de zoom, vamos a darle a 400 por ejemplo para subir arriba recordamos o la barra de desplazamiento o más fácil apretando la tecla espacio y moviendo el ratón hacia abajo, ya lo tenemos, ya puedo seguir pintando y recordemos que todo lo que pinte de negro todo lo que pinte de negro se va a hacer transparente y así pues repasando todo el borde podríamos recortar la imagen, si accidentalmente borramos una parte de más, por ejemplo si estamos aquí y voy a borrar aquí los dedos y borro los dedos es muy fácil, simplemente cambio el color al blanco pincho en esta flecha y al tener seleccionado el color blanco cuando pinto en blanco recupero lo que haya borrado así pues como decía vamos a seguir pintando en negro con un poquito más de pincel ahí por ejemplo y hacemos todo el borde lo hacemos primero de forma general y luego ya podemos ampliar y hacerlo más específico os recuerdo que para movernos es muy cómodo la tecla espacio y bueno, así más o menos como decía hago una pequeña pausa termino yo de repasar y en un momento vemos como ha quedado más o menos ya lo tengo si quisiera mover el bolo de lugar por ejemplo colocarlo aquí a la derecha tener mucho cuidado porque si tenemos seleccionada la máscara de capa y usamos el botón mover o la tecla M vamos a mover la máscara pero no vamos a mover la imagen ¿de acuerdo? entonces deshacemos siempre con el botón editar deshacer para deshacer el último paso pinchamos en la máscara en la capa perdón no en la máscara sino en la capa y ahora cuando lo movamos con la tecla M o el botón mover sí que moveremos moveremos toda la imagen si vemos como queda aquí por ejemplo algún trocillo que se me ha escapado antes pues simplemente ampliamos movemos hacia arriba volvemos a seleccionar el pincel negro y perdón ahora estoy pintando en negro porque no he seleccionado la capa cuidado eh porque si yo pinto ahora aquí a ver selecciono tengo que seleccionar aquí la máscara de la capa para poder pintar si pincho en la capa entonces lo que haré será pintar en negro mucho cuidado con eso ¿vale? recordemos editar eh perdón deshacer editar deshacer o control z si pinchamos la tecla control z vemos como se deshacen los últimos cambios entonces decía que pinchando en la máscara de capa si nos ha quedado algún trocito luego sin borrar al moverlo normalmente se aprecia muy fácil los trocitos que nos podamos hallar haber dejado y bueno pues yo creo que para para un ejemplo es más que suficiente y de esa manera ya tendríamos nuestra fotografía hecha bien ahora a la hora de guardarlo hay que tener cuidado si yo elijo la opción guardar lo que va a hacer me avisa de que eh si guardo como un archivo jpeg me va a machacar esas dos imágenes como una sola y me va a sobreescribir la original que es bowling alley no quiero hacer eso lo que quiero es guardar una copia con lo cual elijo guardar una copia y aquí puedo elegir el nombre entonces hago por ejemplo bowling alley montaje le doy a guardar me avisa de nuevo que me va a eliminar las capas confirmar eh me dice de nuevo que tiene que cambiar el formato exportar me pregunta la calidad guardar y ahora tendremos por algún lugar del escritorio tendremos aquí la el montaje que se abrirá con cualquier programa de fotografía pero si nos interesa guardar el el trabajo para seguir trabajando más adelante o hacer luego cualquier otro cambio entonces debo guardar como y cambiar el formato aquí donde pone tipo de archivo debo cambiarlo y seleccionar imagen xcf de gimp para que sirve eso pues lo vamos a ver ahora mismo le hemos dado a guardar cerramos vamos a cerrar todo gimp esta fotografía también archivo salir no guardar descartar los cambios bien ahora resulta que tenemos en el escritorio un archivo que se llama bolling alley xcf voy a enseñaroslo está aquí y esta es la el montaje si yo abro el en gimp esta imagen nuestro montaje voy a cerrar esto ya no puedo modificar como vemos ya no tenemos capas si yo quiero ahora rescatar por ejemplo la imagen amplio a 400 si yo ahora elijo el pincel pues escribo pinto porque no tengo capas donde trabajar voy a cerrar esta imagen no guardar voy a abrir sin embargo la imagen xcf de gimp cuando yo abro esa imagen mirad que tengo de nuevo las capas y si yo quisiera rescatar ahora parte de lo que he borrado pues simplemente pintando en blanco con el pincel puedo rescatar de nuevo todos los datos que había borrado porque se guarda el archivo con la máscara de capa y bueno pues con eso podemos terminar ya el vídeo espero que con esta información sepáis como hacer un fotomontaje sencillo para vuestras fotografías y bueno pues nada pues que haya sido de utilidad recordar po en todo